Tengo rato, luz y caspa y una nube que se rasca Con mi vista, tonta autista, se me escapa Tengo lunes bien portado, tengo signo del zodiaco Y una cama de sobaco y tengo ausencias de sonrisas Tengo un tango muy a prisa y tengo nombre, tengo Tengo idea que tener nada es suficiente Pero yo no tengo nada, nadar quiero en mi verano Tengo otoño, garrapato Tengo un tango muy a prisa Tengo idea que tener nada es suficiente Pero yo no tengo nada, nadar quiero en mi verano Tengo otoño, garrapato Que no revienta Que no revienta Que no revienta Que no revienta Tengo un tango muy a prisa Tengo un tango muy a prisa Tengo un tango muy a prisa